ajá juaco y que que te vas a tirar hoy ahí hoy vamos a tirarnos vamos a hacer una rica alberja con pollo una delicia que eso le da a gustar a toda la familia una delicia bueno aquí tenemos la alberja y tenemos 300 gramos vamos a tomar una olla presión agregamos agua agua suficiente agregamos la alberja y vamos a picar dos tomates una cebolla morada y cuatro dientecitos de ajo aplicamos muy bien agregamos a la olla a presión agregamos paprika un poquito de sal sal al gusto de igual forma vamos a agregar sazonador en polvo y vamos a agregar una pierna pernil muslo y contramuslo vamos a agregarlo de igual forma a la olla presión tapamos y vamos a cocinar por unos 25 minutos después que haya pintado vea vamos a destapar como estáis viendo todo esto va muy bien picamos una papa mediana en cuadritos pequeños y vamos a agregarlo revolvemos mezclamos muy bien para decir el pollo se va desprendiendo del hueso y volvemos a cocinar un ratito por ahí unos 15 20 minutos más vean cómo quedó esta delicia revolvemos y al pollo el soltó del hueso revolvemos esto es rápido y fácil servimos y acompañamos con un arrocito blanco bueno mis amigos de guaco el cordobés vea esta delicia arberja con pollo se los recomiendo síguenos y comparte nuestros vídeos para más recetas